Saludos mis amigos, espero que estén muy bien, antes que nada, pues muchas gracias a todos por sus muestras de apoyo, por sus mensajes debido a lo que ocurrió que falleció mi papá, mi abuelito. De verdad les agradezco muchísimo todos sus mensajes, todo su apoyo. Hay mucha gente que me ha dicho tómate el tiempo necesario, pero pues bueno, los animales tienen que comer, así que no podemos parar. Ya me tomé una semanita en lo que pues pasaba todo esto de las misas. Tenemos que seguir adelante, al final de cuentas el que me deprima, el que esté mal, no lo va a regresar, todo tiene un ciclo, todo tiene un fin. Me duele, me duele mucho, como se los dije, es mi padre, pero es parte de la vida, el morir es parte de todo este show. Y pues simplemente, como dicen, me tengo que quedar con lo bonito que fue el estar con él, el recordar los buenos momentos con él, es hacerlo vivir, por así decirlo. Entonces, pues bueno, a quienes hayan pasado por una situación similar a la mía, entenderán. A los que no, pues a lo mejor será mucho así como de, ah, pues no inventé, pues ya estaba viejo, no sé. Hay muchas, muchas opiniones distintas, pero pues ya estamos mejor. Duele todavía, se le extraña, lo que ustedes quieran, pero pues tenemos que seguir, ¿vale? Así que muchas gracias por todo y espero que disfruten el video. Recordarán que en el video pasado les dije que tenía varios videos ahí pendientes que no había terminado. Uno de ellos es que tenemos dos nuevos integrantes, déjenme se los presento. Me contactó una chica de Veracruz y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo dos urones, la verdad se me hace muy complicado tenerlos. Mi hermano es alérgico a ellos y pues no encuentro una mejor persona para donártelos. Así que nos mandó a estos dos pequeñines. Este de aquí se llama Mollete y ese de allá se llama Chester. Chester, aquí tenemos a Logitan. Solamente que déjenme decirles que creo que ya no le creo mucho a esta chica respecto a que me los donó porque su hermano era alérgico. Más bien creo que me los donó porque no pudo con ellos. Son un reverendo. Desmadre estos enanitos. Ya no los dejo entrar al cuarto. Ya tienen que estar aquí en la sala, en la cocina. Porque entran, se roban los peluches de Isabela, de mi hija. De hecho el otro día Isabela ya ha estado dormida. Y aquel enano, Chester, es el más latoso de todos. La mordió. A Didi la mordió también. A mí me mordió también. Están locos estos dos muchachitos. No es más aquel. Aquel es el más desmadrocín. Es el más inquieto. Pero aquí andan. Logan ya por fin tiene con quién jugar. Anda muy contento con ellos. Este chiquitín es el que hay que estarlo checando. Lo veo demasiado delgado. Chester. Hay que estarlo checando. Ella me dijo que comían bien. Que comían mucho lo que es el Masuri. Este es Logan. Se parece mucho a Mollete. La diferencia es que el antifaz de Logan. Vean, únicamente es en sus ojitos. Y el antifaz de Chester. Chester. Que diga de Mollete. Es en toda la cara, miren. Tiene muchísimo más negro. Además de que en la base de su colita. Él tiene ahí blanco. Y Logan tiene la cola completamente negra. Ya aprendimos a identificarlos. Y pues Chester sí. Su color es completamente distinto. Es como amarillo. No sé. Está medio chistoso. Y bueno, pues se les acondicionó esta jaula que tenía. Es una jaula de tres niveles. Desgraciadamente la persona que me lo dio. No me dio los pisos. Pero la chica que me mandó susurrones. Me mandó la jaula en la que estaban. Mucho más chiquita. De hecho, la misma jaula en la que tenemos a Logan. Es de la misma marca. Creo la misma medida. Y tenía este piso. Se los pusimos. Les puse cajas para dormir. Les puse otra por acá. Y ella me dio una idea. Vamos a intentar comprar una tabla igual que esta. Y así ponerle uno, dos, tres. Y a lo mejor hasta un cuarto piso. Para que ellos puedan estar subiendo y bajando. Y puedan estar haciendo más ejercicio. A lo mejor el último piso. Ponerles una cobija. Para que sea únicamente zona de dormir. Las cajas les gustan porque son muy obscuras. Pero a veces siento que necesitan como algo en donde estirarse más. Por ejemplo, Logan le encanta irse a dormir a la cama. Él sale. Por ejemplo, en las noches que es cuando yo lo saco. Él sale. Come. Y luego se va a dormir a la cama. Y él es feliz. Se siente mucho más cómodo. Entonces, a lo mejor poner una de esas tablas. Forrarla bien con alguna tela acolchonadita. Y aparte ponerles una cobija. Para que ellos puedan dormir ahí completamente bien. En otro piso más juguetes. El chiste es mantenerlos ocupados, entretenidos. Para que no estén diociosos. Porque, por ejemplo, a Chester le encanta sacar el agua. Se pone a rascar ahí el plato del agua. Y vean como ensucia todo. Ahorita toca limpieza. Y también estaba pensando en un cuarto que tenemos allá arriba. A lo mejor hacerles una jaula grande. Lo suficientemente grande. Y que allá estén todo el día sueltos. Sería una jaula de, a lo mejor, dos por dos. Ellos podrían estar mucho más activos. Podrían hacer todo lo que quieran. Vean a Logan. Ahorita todavía es su hora de dormir. Así que todavía está medio flojo este muchachito. Pero Logan, la verdad es que es un pan. A diferencia de estos dos demonios. Son unos demonios. Les digo, yo siento que ella me los dio no por alergia. Sino porque no pudo con ellos. Logancito no hace absolutamente nada. Esos dos no se cansan. Creo que sería una buena opción hacerles un lugar allá arriba. Donde ellos puedan estar libres. Obviamente con sus limitaciones. Para que no nos vayan a destruir todo por allá arriba. Porque esta chica me dijo que sí. Les encantaban los peluches. Y les encantaba romperlos. Así que cada que se roban los de Isabela. Hay que estarlos vigilando. Porque si no, va a ser la primera en convertirlos en murrones de peluche. Se acaba de ir la luz. Madrita sea. Es que todo parece indicar que viene una tormenta. Ahorita ya estaba chispeando. Vean nada más el cielo. ¿Cómo se ve? Completamente gris. Se ve que viene una tormenta. Así que yo creo que antes de que me agarre la lluvia. Vamos a comprar algo de comer. Si no, ya no vamos a poder salir. Pero antes de irnos, vamos a checar. Potrillo esté bien. No lo veo. A ver si no se salió. Está raro. Siempre que le chiflo, se asoma o contesta. Vamos a ver qué pasa. ¡Toton! ¡Toton! No lo veo. Ahí está. Se metió a los corrales de allá atrás. Aquí hay unos escalones para bajar. Más fácil. ¿Qué haces allá? ¡Vente! ¡Ándale! Se está comiendo yo creo el pasto que se forma aquí. ¿Por qué no contestas, eh, tonto? Me habías espantado. ¿Estás bien? ¿Sí? Ok. Me había espantado, en serio. Así que ya se había salido. Y es que aquí... Él no puede pasar. Yo sí. Ahí se queda. Ahora sí, vamos por algo de comer. Muy bien, pues ya traigo todo lo que necesito. Esto va a ser una comida muy, muy rica. Antes de entrar a comer, vamos a cerrar aquí. Porque no debe ser que se salga. Ya ha pasado varias veces que se salen. Saben abrir las puertas. Mejor bien cerrado. No. 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 Comida de campeones Se ven tan adorables mientras duermen, pero son unos pequeños demonios Vamos a checar reptiles, hemos estado teniendo varias puestas de geckos leopardo Ya tenemos 4, 6, 8, como 10 huevitos en incubadora Vamos a checar si tenemos más Antes de eso vamos a checar si tenemos huevitos de gallina Sí, 2 más Y si se preguntan, oye, ¿y qué tal está yendo el proyecto de huevos de gallina? ¿Qué tal? ¿Cuántos huevos estás sacando al día? Bueno, pues ahora estamos sacando 140 huevos diarios 2 más por el día de hoy La verdad es que nos ha estado yendo bastante bien con lo del huevo de gallina Al menos ellas ya pagan su propio alimento Aún no hay mucha ganancia para el bolsillo Pero pues ya se mantienen solitos, así que eso ya es ganancia Aquí están nuestros primeros huevitos de la temporada Así son 2, 4, 6, 8, 10 huevitos Este de acá es de llave, se lo pusieron sus geckos, lo trajo para ver si se daba Esperemos que también Vamos bastante bien Ahora vamos a checar Lo que me preocupa es que se ha estado oyendo la luz varias veces y ha tardado en regresar Esperemos que eso no afecte a los huevos Vamos a tener que empezar a emplear planta de luz Porque si no, en caso de que tengamos más huevos, dragones barbudos o los tegus Que es lo que hemos estado esperando Podríamos perderlos Aún no veo copulas con ellos Aún no veo al macho interesado Seguimos esperando a ver qué pasa Vamos a checar A ver si tenemos puestas, bueno, más puestas de guía con leopardo Miren el tamaño de esta hembra, se ve muy muy gordita Trae ahí los huevitos Sí, ahí se alcanzan a ver perfectamente Y se ve muy muy gordita No le faltan mucho Ella puso el 26, así que esta semana debe de poner otros 2 Esta no tiene mucho, los puso apenas el 5 Tiene 5 días que los puso Así que falta Esta también los puso apenas el 2 de este mes Apenas comienza ahí la formación Faltan otras 2 semanitas Esta también, al igual que esta Puso el 26 Solo que esta Ya nos dejó Aquí regalitos Dos más Si esta ya puso y también puso el 26 Esa en estos días debe de poner Aún están bastante blandos Quiere decir que no tiene mucho que los puso Pero por lo que alcanzo a notar Son huevos completamente fértiles Con los animales hay que entender que nunca hay nada preciso ni exacto Ella puso el 25 O sea, un día antes que esta Era para que ya hubieran Y nada Pero Ahí está Ahí alcanzó a ver perfectamente un huevito Así que Ya entre hoy y mañana lo debe de poner Lo mismo esta Puso el 21 Fueron infértiles Pero Ahí se ve claramente Que están los huevitos Aquí se ve Completamente formó Vean el tamaño del huevo Lo mismo No debe de tardar Es por eso que hay que tener en cuenta Que el dedicarse a los animales Es esclavizante Muy muy esclavizante Es el trabajo más esclavizante Que podrán tener en su vida Porque Los animales no conocen de horario No conocen absolutamente de nada Puedes tener tus fechas programadas Pero Solamente ellos saben Cuando van a parir Cuando van a poner huevos Cuando van a nacer Tu no puedes asegurar Absolutamente nada Por eso Yo durante Esta temporada del año Que es Desde marzo Hasta septiembre Septiembre, octubre Yo no puedo salir de vacaciones Me tengo que quedar aquí encerrado Es muy muy demandante Ahora Vamos a poner esos huevitos En la incubadora Pero Didi se llevó mi báscula Vamos a tener que ir por ella Como ella es la que se encarga De vender el huevo Pues se la llevó a casa de sus papás Para pesar Hay unos cuantos kilos Le dije Me las tienes que traer Porque Me andan poniendo huevos Los animales No pensé que ya estuvieran Y no sé a qué hora voy a regresar Seguramente Creo que se fueron a comer A casa de su hermana Entonces van a regresar muy noche Y los huevitos no pueden esperar Ay maldita reja Tengo que estarla abriendo Y cerrando cada vez Que entro y salgo Ahora El problema es que no sé Dónde la dejo Vale madres Aquí está Vámonos Ok Vamos a preparar todo Ok Y van Dos más A la incubadora Vamos a darle una última checada A las gallinas A ver si hay más huevitos No sé qué onda con el clima Estaba delicioso No sé si ya empezó La época de lluvias No creo Pero Se echó a perder Mi calorcito De 35 grados Que tanto amo Ok Tres más Otro más Y parece que esta gallina Tiene otro más Otro más Seis más Está perfecto Lo fuerte es Temprano Como a las nueve Que damos de comer Sacamos unos treinta Cuarenta Y todo el restante Es a partir de Diez de la mañana A dos Tres de la tarde Cuando sacamos La mayor cantidad de huevo Ahorita ya Es lo último Son muy poquitos Ahorita ya comienzan a subirse Ya para dormir Pero hay que sacarlos Porque Si no mañana Los pueden picar Se los tragan Y olvídense Es una matazón aquí de huevos Y ahora Les quiero enseñar Los primeros nacimientos De esta temporada 2023 Esperemos que se nos logren Todos Recuerden que los ajolotes Habían puesto huevitos Bueno pues Les dije que era Cuestión de unos cuantos días Para que nacieran Tienen unos Tres Cuatro días Que nacieron estos No los he querido sacar Porque todavía había unos Dentro de los huevos Y lo que He visto Y notado Durante todo este tiempo Que he reproducido Ajolotes Es que cuando empiezas a sacar Muchas veces Los que aún no están bien desarrollados Se activan Se salen Pero Se salen del huevo Pero como todavía no están bien desarrollados Terminan muriendo Así que me esperé a que Todos salieran Parece que sí No veo Ya ninguno dentro Ahí de los huevos Así que lo que vamos a hacer es Succionarlos Con esta manguera Que son las mangueras que se ocupan Para dar oxígeno Succionamos de uno por uno Y los echamos En tinas de agua Limpia Que lleva esta agua Como unos Tres días Ahí reposando Para que se evapore Todo el cloro Y pues así podamos Separarlos Contarlos Y tenerlos mucho más sanos Y ya podemos iniciar Con la alimentación ¿Cómo procede la limpieza De los ajolotitos? Muy fácil Con esta manguerita Un lado se mete Del otro a la boca Se succionan Y así los vamos pasando Al agua limpia All I want for sure All I want for sure All I want for sure Darling In your arms I feel secure I feel secure Darling 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 I'm feeling rich Although I'm poor I said darling Darling You give me everything And more I said darling Darling Ooh Yeah girl You know I miss you Oh baby Oh You know I miss you Darling You know I miss you Ya quedaron en sus aguas Completamente limpias Y los dividí en dos Y son aproximadamente Como unos 60 En esta tina Y en esta de acá Son como unos 80 Pensé que iban a ser más Pero me fallaron mis cuentas Ahora nada más queda ver Cuántos sobrevienen al final Ya las pérdidas son mínimas Pero aún así No falta que se mueran unos cuantos Para mañana me traerán Su primer comida Su pulga de agua Y de ahí pues Esperemos que no No esté escasa Porque a veces pasa Que el señor Que me Que me la trae Luego ya no consigue Pero pues esperamos Que en En esta ocasión No 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 padezcamos de alimento Para ellos Para que puedan desarrollarse Rápido Para que los podamos Mover Y ya les avisaré A todos los que estén interesados En comprar En comprar Alguna Jolotito Donde lo podrán conseguir Vale Cuídense mucho Los dos Para la próxima Los quiero No olviden dejarme Su comentario Dejar su like De esa forma Me ayuda muchísimo Cuídense Los quiero Bye No olviden de ver No olviden de ver